El Imbabura Sporting Club hizo noticia en las últimas horas con la incorporación del experimentado delantero Walter Mamita Calderón. Con su llegada, el equipo se fortalecerá en la ofensiva, destacó el estratega Gardeño. Estuve en la selección y bueno, todo eso pesó para que él venga para acá. Y más que todo, llegar a la provincia que nació y si hay la posibilidad de retirarse del fútbol en el Imbabura subiendo, sería formidable. El jugador de esta experiencia vive con emotividad. Un reto, un orgullo, volver a la ciudad a pesar de los años y los que han pasado, realmente volver acá donde di mis primeros pasos en esto del fútbol, mis primeros sueños y es muy importante para mí. Resaltó en su palmarés la conquista de una Copa Sudamericana y dos Recopas Sudamericanas con Liga Deportiva Universitaria de Quito, a más de un campeonato nacional tanto con el equipo Chuya como también con el Albo. Gracias a Dios ha estado un buen momento que se tuvo en la Liga, que realmente son cosas que uno se las guarda porque son difíciles de que vuelvan a suceder. Y realmente ganar tres campeonatos internacionales y un local fue lo máximo para todo ese grupo que integramos en su momento, en cada año de aquello, lograr esos triunfos para una gran institución como la Liga. Y seguir logrando en todos los equipos que estuve, seguir logrando títulos ha sido muy importante para mí. Sus goles le llevaron a la tri. Haber compartido en las dos eliminatorias y haber clasificado es muy, muy, muy halagador. De volver al equipo a la primera categoría sería, es el anhelo del jugador imbabureño. Primero con la misión común que es del equipo, de ascender a este equipo, pero para ello tenemos que trabajar muy fuerte, muy duro y siempre ir paso a paso. Y saber de que tenemos una responsabilidad con una ciudad, con una provincia, de volverle a esta institución a una serie donde ya la saboreó y quiere volver a estar. El apisonado es el principal aliado para cumplir este desafío. Es algo importante el apoyo de la gente, es algo que uno como jugador siempre lo necesita, es algo que te empuja. Y esperemos que sea ese apoyo positivo, que acá ganamos todo, no gana el equipo de fútbol sino la provincia entera. ¿Hay alguna inclinación por algún equipo en especial, Walter? Walter Mamita Calderón podría debutar este sábado frente al Deportivo Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa si su habilitación llega a tiempo.